Hola amigos de HogarTV y televidentes, mi nombre es Simón Nessi, estilista integral de Ponto Highs Club Bogotá. El día de hoy les quiero hablar sobre cómo mantener la humedad o la sensación de humedad en los cabellos. Esto va a direccionado mucho a las crespas de hoy en día que les gusta ver esa sensación de humedad en sus cabellos. Bueno, les recomiendo de antemano, cambien sus productos. Tienen que utilizar productos o media profesional o profesionales. Las gamas bajas lo que pueden es generar más resequedad en su cabello. Entonces, el día de hoy les voy a traer simplemente una simple explicación. Cremas de peinar oleosas, pero ligeras. Es decir, consúltalo con tu estilista o hazte una prueba de porosidad dependiendo la necesidad de tu cabello. Redirecciona tu crema de peinar, ¿sí? Mi recomendación es que tengan linaza o sábila, ¿sí? Puede tener ponta o aguacate que llaman en muchos países, pero lo más recomendable es sábila o linaza. Esos dos productos son los que pueden brindarte esa sensación de humedad en tu cabello. Recuerda aplicar tu crema de peinar en la ducha con el cabello 100% mojado junto con un muy buen gel. Puedes utilizar un gel de muy baja fijación para que no te quede esa sensación de dureza y te quede esa sensación de brillo. El gel va a darte la definición perfecta y va a sellar esa sensación de humedad para que lo seas visible tú y puedas retener el líquido necesario que necesita tu cabello. Una de las recomendaciones más viables en el proceso de lavado, después de hacer tu rutina completa de lavado en la ducha, conserva tu crema de peinar y tu gel en la ducha. No salgas de la ducha para peinarte o definir tus rizos maravillosos. Simplemente en la ducha con el cabello 100% mojado que literalmente caiga agua de ellos, vas a distribuir en partes iguales la crema de peinar y en la mitad de la crema de peinar mitad de gel. O sea, es la mitad de gel por cantidad de crema de peinar. Vas a distribuirlo muy bien, vas a hacer scrunch para las señoritas crespas que tenemos hoy en día una tendencia espectacular y vas a dejar unos rizos naturales perfectos y con mucho más crespos definidos. Gracias por verme amigos de Hogar TV. Recuerden que hablo de Simon Nessi estilista de punto Harris Club, así me pueden conseguir en nuestras redes sociales como Simon Nessi estilista Instagram y Simon Nessi en Facebook.